Chicos, ahora sí me ven Ay, ¿por qué siempre me pasa esto? No sé hacer tuit cams Y me veo espantosa, qué horror Pues creo que ya Pues ya me veo, ya es un avance Soy medio güey para la computadora, disculpen Ok Para empezar quiero dar las gracias a Chica Mala Que siempre me está diciendo cómo hacer las cosas Muchas gracias, muchachilla Y este, y darle, mandarle besos a mi Luis Carlos Precioso Que me lo está diciendo en Twitter Lo quiero mucho y se le extraña cañón Hace mucho que no veo a los de Notas de Amor Está medio chafón eso, pero así pasa Pues ya, estamos, entonces Son a 7, 6, me atrasé 6 minutos Así que se los voy a recompensar Hola, Nery Hola Saluditos Este, pues no sé ¿Cómo empezamos? Ando súper ronca porque ayer fue el cumpleaños de mi mamá Y nos desvelamos un poquito Y pues Mi garganta valió, entonces Tengo voz sexy hoy ¿No? Como de hombre Si escuchan ruidos Son los amigos de mi hermano Que están abajo Burlándose de mí En el tuit, cam Pero bueno Este Ya me veo, sí, ya sé Uquercita 22 Sí, ya sé No sé qué le piqué Que de repente ya como que Aparece Pero creo que estaba mejor no viéndome Prendo la luz ¿Creen que esté mejor? A ver, déjenla Prendo A ver si así se ve mejor Sí, ¿no? Ay, muchas gracias Chica mala Que qué guapa Ni tanto Me veo como Como súper grasosilla No sé por qué Ah, muy buenos amigos, eh No están tan guapos Son medio mencillos Pero Los amigos de mi hermano Eh Un día se los voy a presentar Me están escuchando De hecho Si quieren venir a presentarse Para conseguirles novias Deberían de subir Conmigo Y apoyarme Porque Está cañón Ah, me dice Iván Que me escucho diferente Sí Les digo que ayer me desvelé Y Como que Todavía no aprendo A colocar la voz Entonces Grito a lo menso Y sí Me escucho súper ronca Bueno, ronca Con cambio de look Conéctense ya Está la TweetCam De Tatiana El Real Notas de amor fans Ay, notas de amor Tengo mucho que contarles Hola, ¿cómo estás? Todos Yo bajo 25 Muy bien Muchas gracias Muy, muy bien Contenta Desvelada Cansada Pero muy bien Julio, ¿cómo estoy? Igual, pues muy bien Ay, que me veo muy guapota Dicen por ahí Me, de hecho Traigo como un cambiesín De look Me, me puse flequín Y me, este Me aclaré las puntas Pero no se ve Creo que no se ve mucho Bueno, por ahí En persona se ve más Cuando nos conozcamos Ah, que hazme un hijo ¿Cómo? Oigan, este Que si me ha gustado Alguna novela de Televisa Y me pregunta Nandino Este, sí Yo era mucho Cuando estaba chiquita Yo era mucho De amigos Al rescate O no me acuerdo Como es Al rescate Amigos Por siempre Y así Todas esas novelas De Belinda Me encantaban Y sí Sí veía De repente Creo que las de la noche No las veía Pero las infantiles Rebelde Y esas cosas Sí me gustan Sí, sí me gusta Televisa Novelas Que me ve muy bonita Muchas gracias Celis Este ¿Para cuándo notas de amor Ya urge? Pues la verdad es que Ni nosotros sabemos Qué onda con notas de amor Este Un día fue así como de Ahorita no La empresa tiene otros intereses Hoy Grabamos muchísimas canciones Grabamos musicales Ya teníamos toda la novela escrita Y pues nada De repente Imagínense que un día Nos Tuvimos una junta Y nos dijeron ¿Saben qué? Pues ya se acabó Ya no hay clases Está parado Dijeron que hasta el próximo año Es en enero Pero ¿Quién sabe? Yo nada más les pido Que si la quieren Que manden Y manden Y manden Y manden Muchísimos mensajes A TV Azteca O O no sé Cómo Cómo se maneje eso Para que la pongan Porque era La verdad es que Todo estaba increíble O sea El elenco Éramos súper unidos Directores Productores Entonces yo espero que Sí se pueda hacer La novela Este Mándale saludos A Lender Tu seguidor número uno Sí Muchos saludos Siempre ahí está apoyándome La verdad Bueno Eso fue respecto a Notas de amor Para Uquercita Yampol Este Sí ando muy desaparecida Lo que pasa es que Pues no sé por qué será Pero no ha habido Tanto trabajo Por Yo creo que es como El cambio de gobierno Y toda esa onda Ha estado un poquito parado Pero sí he hecho Capítulos de lo que callamos Y todo eso Que próximamente saldrán Muy padres De hecho Esta semana grabé Uno bien padre Este De un novio golpeador Yo soy la hermana mayor Y a mi hermana Como que se la golpean Y la violan Entonces esta Va a quedar súper lindo Este Este Qué milagros Y ya sé Nery Me gustaba más tu look de antes Pero como sea te ves hermosa Ay muchas gracias Es que de repente Está bien un cambio Como que siempre Había tenido el cabello Como lo tenía Y yo dije Bueno me voy a poner flequillo A ver qué pasa Segunda tweet cam Que no me pierdo Joseito Siempre está También apoyando por ahí Ah que las fotos Que subí al face Están bien padres Me acabo de hacer Mi nuevo book Desde los 17 años Que no me lo hacía Entonces ya me veo diferente Si están bien padres Las voy a poner en twitter Digo en twitter Para que las vean Todos los que No los tengo en facebook Este Que me veo muy linda Danter Muchas gracias Matus Barraza Guapa te ves muy linda Mándame un besito Millones de besitos Amiga reglame un Seguirme si Por aquí no sé Cómo hacerle Pero claro que sí Todos Guión bajo 25 Cuando me salga Te pongo ahí Seguir Delender Que no se te olvide Dar vuelta a vuelta Si la vuelta se las va a dar Porque me esmeré por ustedes Me arreglé muy bien Este Pero al ratito ¿No? O me van a separarme ya Hola Hola Sandra Martínez Supongo Hola Tati Saludos desde Cancún Me están viendo en Cancún Qué buena onda Muchos saludos ¿Quién tiene el poder Para poner la novela? ¿A quién debemos bombardear Para ver notas de amor? Híjole Pues a los jefecillos ¿No? Yo creo La verdad no sé Pero El chiste es que Suene la novela Para bien Entonces Si te veas Te cabe que está sonando Muchísimo la novela Para bien En Twitter O no sé A dónde Tendríamos que etiquetar Pero pues yo creo Que sí se puede Pues que se puede Que se pueda poner ¿No? Porque la neta Estaba increíble Qué lastima Este Un besito tronado Te gustaría Volver a grabar Con Sara Cobo Sí Sí Sarita es una tipaza Creo que Cuando grabé con ella Que fue Me Mueves Y Estado de Gracia Creo que fue Una de las chavas Con las que más me llevé Es muy linda Hace poquito la volví a ver Y súper linda Este ¿Vas a hacer alguna obra de teatro? Terminé hace Hace no mucho Mi Mi La obra de princesas Y pues ahorita Todavía no hay nada De teatro Pero esperemos que Pues que pronto salga algo Porque sí me gusta mucho ¿Tu club de fans De universidad de TAC Viveros Aquí presente Te ves preciosa Gracias Un besote A la universidad de TAC Saludos a mi suegra Anda en el cuarto Ya le dije Si quieres salir del baño No vayas a salir del cuarto Ya Te quedas una hora encerrada Porque anda medio fachosa Entonces Luego se las presento A la suegra Ah Lo del teatro Yo les aviso A Jean Paul Yo les aviso Para que me vuelva A ir a ver Porque Porque ella me fue A ver una obra La de princesas Y me llevó florechillas Flaquita linda Me costó una bronca Entrar Este Pero ya estoy aquí Soy Alita Collar Ay también Alita súper linda Siempre Siempre está ahí apoyando Muchos besos Paco Hola Tatiana Saludos desde Tamaulipas Besos y saludos Hasta allá Pronto estaré por allá ¿Qué proyectos tienes en puerta? Hay una peli De miedo Que se supone Que iba a empezar A rodar Por estas fechas Estamos como En ensayos Y así Este Entonces yo Yo espero que ya Para diciembre Este la peli Y hasta ahorita Pues buscarle En realidad No Es el único proyecto Que tengo Que está bien padre Que me veo Otra vez enferma Sí Siempre me enfermo Soy súper enfermiza De la garganta Oye Tatia Anécdota Que más recuerdes De esta época Que se acerca Que es Navidad Pues siempre la Navidad Es muy bonita Nos juntamos Toda la familia Este Pues no sé No sé No sé En especial Que anécdota Pero se pone bien padre Porque es la única época Del año Donde vamos Con la familia Y nos juntamos todos Entonces Este Pues Me voy con mi familia Bueno Nos vamos de viaje A donde está Mi familia Nos juntamos En la casa De mi abuela Todos los primos Que somos muchísimos Entonces La tradición Es que cada tío Le compre A todos los primos Un regalito Entonces el árbol Se llena Se llena de millones De regalos Y a cada Pues a cada Chavillo Le toca unos 15 Yo creo Regalos Entonces se pone bien padre Porque la emoción De saber que es Y así Estás guapísima Muchas gracias Tu voz está toda hermosa Pues enferma Sandra Pero Gracias Este A ver Iván Me perdí en tus ojos Y ahora como encuentro El camino de vuelta Y muchas gracias Cuando sales En lo que callamos Pues yo espero que ya Pronto Porque hay Tres Creo que capítulos Que no han salido Que están bien padres Pero yo les aviso Si me entero Les aviso Creo que ustedes Se enteran Más rápido que yo Mira nada más Lo que tengo que hacer Para verte Ya que nunca Ay ¿Dónde estamos? Ya que nunca Te dejas ver Ilse Ah Ilse Es de mi De mi prepa Hace mucho Ah Hace mucho que no nos veíamos Bueno que no nos vemos Este Y vi que andas muy seguido Eh En CU Muy bien Ah sí Sí Mi novio como que Me Me metió esa onda De ir a CEU Cada dos semanas Y Está Está padre Es un ambiente padre Me gusta Me gusta tu look Te ves muy sexy Muchas gracias Matus Barrasa Muchas gracias ¿Qué le vas a pedir a Santa? Híjole Pues no sé Me encanta la ropa Y los zapatos Así que Santa Se tiene que rifar Espero yo Eh Liz El problema con notas de amor Es que La comparaban con Glee Sí Es Lo que pasa es que Como es un musical también Y estábamos haciendo covers en español Y Glee hace covers en inglés Sí La comparaban muchísimo Y como son super fans de Glee Muchísimos Pues decían No va a ser una porquería Pero en realidad La historia era otra No tenía nada que ver Esta Esta La neta estaba bien padre Pero pues ¿Qué les digo? Entonces Si quieren ver notas de amor Lo único que les pide Es que Pues nos apoyen A nosotros Bombardeándolos No sé a quién Pero a quien se pueda Este Ah Fui Ajá Fui a lo de Avicii Hace Que será Dos semanas ya fue ¿No? Sí Creo que dos semanas O una semana Y no No me enfermé En lo de Avicii La neta Me la pasé muy bien Fue Fue ayer Que me desvelé Por el cumplido de mi mamá Lo que hago por mi madre De veras Aprovecho este espacio Para hacer pública Mi relación sentimental Con Tatiana Ay No me enteré Bueno ya tengo dos novios Eso está interesante Este Alita Póngase la vacuna Contra la influencia Es muy buena Sí Fíjate que sí Yo creo que tengo que ir ya pronto ¿Quiero ser tu primo? ¿Por qué quieres ser mi primo? ¿A dónde te gustaría viajar? Ah Por los regalos Supongo Este Pues a muchos lados La verdad es que No soy mucho de viajar Y no conozco No conozco mucho Pero por ejemplo Tengo ganas No conozco Nueva York Y tengo ganas de conocerlo Porque pues es como Un actor tiene que ir a Nueva York A la fuerza ¿No? Es la clave Este Iván Saluda A las chavas de No sé qué ambiental De la Uni Tecnológica De Puebla Saludos Y mil besos Me encanta porque los amigos de mi hermano se están burlando tan divertidos O sea están tan divertidos abajo burlándose en mí hasta que escucho las risas Están cañones Deberían de venir para que se los presente muchachas O sea Sandy y Ángel de Panamá Eh Y lo que más me gusta también Ya no estás tan nerviosa como la primera No es que la primera vez estuvo No se crean Ahorita de repente me estoy trabando No sé qué decirles Pero pues bueno Chicamala yo sí quiero ver notas de amor Buscaré al tío Salinas Pliego Hasta que la ponga Sí Por favor Yo también quería La verdad es que para nosotros Los El elenco Era una Súper oportunidad Y estaba bien armado la verdad Mi pareja era Luis Carlos Y bueno Tipazo Guapísimo Sandra Tatiana ¿Cómo entraste a la TV? Entré A la televisión Estudié en el CEA Actuación Y de ahí como que me Me harté un poquito Porque no pasaba nada en Televisa Y decidí Llevar mi currículum azteca Un día Saqué el teléfono de internet Hablé Les dije que venía del CEA Y me dijeron ¿Sabes qué? Trae tu currículum Y el día que yo llevé el currículum a TV Azteca Fue mi primer capítulo De lo que callamos dos mujeres Este A ver Esa fue ya la respuesta ¿Cómo entraste a TV? ¿Te ves hermosa? Muchas gracias ¿Me recuerdas a una vecina? ¿Guapa la vecina? Espero, ¿eh? Hola Tati Te estamos viendo Melón y yo Te queremos Y Maurita Ay Mis primas Carla y Y mi Melisa Las quiero mucho Ya pronto las voy a ir a ver Mau está bien Se está volviendo de mí Abajo con sus amigos Como siempre Tatiana del Real ¿Es tu nombre artístico? ¿Cuál es tu nombre completo? Tatiana del Real Es mi nombre artístico Sí, me llamo Tatiana Mi nombre completo Es Tatiana Suárez del Real Que es el apellido de mi papá Es compuesto Peña Tatiana Suárez del Real Peña Y decidí como cortarlo un poquito Y se escucha Se escucha coquetón Por ese momento Oye Tati ¿Qué consejos le das A las personas Que se quieran dedicar a la actuación? Pues no es fácil O sea, mi consejo es Yo soy un O sea Si yo pude Que soy un ser humano Como cualquiera Si yo pude Pues todo el mundo puede Entonces lo que les Recomiendo yo Es que si quieren esto Estudien Que Que mejoren O sea, no es nada más El chiste es llegar Ponerte en la pantalla Y hacer O sea, tienes que saber pues Y tienes que aprender Se acaba de prender Mi luz rarísimo No sé si así me veo mejor ¿Por qué me veo tan grasosa chicos? ¿Alguien me puede explicar eso Si me puse polvo? No lo puedo creer Este Y nada O sea, que simplemente luchen O sea El que persevera Alcanza Entonces Arriesguense Y si quieren ser actores Actrices Cantantes Nada más luchen Nada es imposible No es fácil Pero Pero pues ¿Quién dijo que lo fácil Era lo que te hacía más feliz? Si te cuesta trabajo Como que le echas más ganas Para llegar a donde quieres llegar Este Deberías enseñar el look ¿Para qué me vestí para ustedes? Como la otra vez No se ve mucho Pero Me aclaré las puntas Me vestí bien coquetón Según yo Ahí está la vuelta Que me pidieron hace rato Y ya mostré mi look Que ya tengo el cabello larguísimo Por cierto Este Ok ¿Dónde nos quedamos? Cántanos una canción Estoy enfermísima No me hagan esto Aparte me da una pena Les De verdad les prometo Que en la próxima Si les canto un pedacito Para que vean que Pues por algo estaba En notas de amor Digo no Tampoco me rifo tanto Pero Medio lento No, medio lento Este Ya se me perdió Si que suban Uno por uno Como en pasarela A ver si es cierto Chicos Los están pidiendo De allá abajo Que me están viendo No se hagan mensos Que si vienen a modelarles A mis chicas Que mi hermano es guapo Solo que anda En Boxers Yo quiero ver tu historia Con Luis Carlos En notas de amor Era una historia Increíble Digámoslo así Yo soy Yo era como La mala de la historia Y él es El chavo Es como al revés Él es el chavo Súper sumiso Entonces Aparte Luis Carlos Tiene una Una vis cómica Única Entonces su papel Le salía Él era O sea No hay de otra Teníamos escenas Bien padres La verdad Este ¿Qué es lo que más te gusta De ser actriz? Pues yo siempre he dicho Pues hacer sentir a la gente ¿No? Creo que es la satisfacción Más bonita O sea que un día Llegues a una plaza Y una señora En vez de que te diga No Te ve Estás guapísima Que llegue y te diga Oye Pues qué buena actriz eres Me has hecho llorar O Yo creo que es lo más bonito Me gusta mucho lo que hago ¿No? Y Y está padre Porque tú te ves Crecer O sea yo veo mi primer capítulo De lo que callamos O mi primer trabajo Y veo el último Y digo Cómo se me ocurrió Hacer lo que hacía Pero eso es lo padre Este ¿Cómo debe ser un hombre Para poder entrar a tu vida? Mándame un beso Soy tu papi Que es el tigre según yo Besitos Este ¿Cómo debe ser un hombre Para entrar? ¿Entrar sentimentalmente O como amigos? No No entendí Pero bueno Yo supongo que si dijo hombre Es como Pues como Como sentimentalmente No soy muy exigente La verdad Bueno Mis hermanos dicen que sí Pero en realidad no O sea Una mujer Bueno yo Si busco un hombre Es como que Que me sienta protegida Que me sienta como Pues valorada ¿No? Este Que me trate bien Que sea caballeroso Siempre me han gustado Los hombres caballerosos Este No me importa el físico Es lo de menos Este Pero Es nada más eso Que tenga como atenciones Y que te valore Nada más En serio Sandra En serio Que padre Algún día seré como tú Si Bueno Supongo que lo dices Por lo de actriz Y así Échenle ganas Nada es imposible En serio Si yo pude Puede cualquiera Si yo te recuerdo De cuentos de pelos Ah Pues cuentos de pelos Fue uno de mis primeros trabajos Y yo lo veo ahorita Y yo digo ¿Por qué actuaba así? Ni siquiera actuaba Bueno Creo que sobreactuaba Horrible Oye En el programa de notas de amor Estaba Gerardo Lama En el elenco principal No Pero no estoy segura No La verdad Creo que no Y hubiera estado muy padre Que estuviera Gerardo Lama Bueno Primero que se hiciera Felicidades por tu gran trabajo Tienes un gran talento Tan bella como un ángel Leo Muchas gracias Eso es lo que se aprecia mucho La verdad Gracias a todos Por Por estar ahí ¿Verdad? Al pendiente Ah Por el reflejo de la luz Te ves así Pues sí Puede ser Sí es cierto Ah Una amiga Tu ventilador tiene vida ¿Qué dices Claudia? Ah Ya sé Se prende mi luz solita Como es con controlcito Como que tiene una fallita Y se prende sola Eh No No es que te veas grasos Es que brillas en donde sea Ay Liz Muchas gracias Tú siempre tan lindo Fiu fiu Danter Gracias ¿Tienes alguna actividad paralela a la actuación? ¿Otro trabajo? ¿Escuela? No Ahorita no Digo Terminé mi prepa y todo Pero cuando quería entrar a la universidad Este Me llegó como Por ejemplo Llegó el proyecto de Amar de nuevo Que fue la novela que salió en el 28 Fue casi Siete o ocho meses grabando Llegó Capítulos Este Las series Y fue Notas de amor Que notas de amor Teníamos que ir diario a tomar clases de baile Canto Y eso Entonces estuvo un poquito complicado lo de la escuela Pienso meterme Claro que sí Me encantaría terminar una carrera En diseñadora de interiores Porque me encanta Pero ahorita Pues necesito como buscar el tiempo Ahorita lo único que hago en todo el día es Ir al gimnasio Y Dormir Y comer Este ¿Te gusta la magia con las cartas? Me encanta Un amigo de mi hermano Mediano Porque tengo tres hermanos Este Era mago Se la sabía increíble Es A mí se me hace súper interesante Esa onda Saludos guapa Un abrazo Mike Montana Saludos Saludos desde Nicolás Romero Mándame un saludo Saludos hasta Nicolás Romero Ok Cuando te compongas de la garganta Subo un video A tu Facebook De hecho Como no tengo nada que hacer Últimamente Estaba pensando en hacer un canal de Youtube Pero no quiero como copiarle A las demás ¿Saben? O sea Siempre es como de Ay vamos a maquillarnos así Y vamos a peinarnos así Y cinco maneras de peinarse Quería hacer como un canal Pero como enseñándoles Es más la vida como de actrices Y no sé que me sugieran Ahí ayúdenme Porque O sea no tengo idea Pero sí Sí me llegó como a la mente Hacer un canal de Youtube Como cuando esté grabando Como que vean el detrás de cámaras O cuando esté con un chavo Un actor Este amigo Que cante Pues grabar una cancioncita Y subirla No sé No sé qué opinan ustedes Para que me ayuden Este Te ves guapísimo Y el look te queda muy bien Paco Muchas gracias Qué bueno que les gustó Me daba un poco miedito Porque El fleco como que Te hace ver un poquito Más chonchilla de la cara No quería verme tan Marranator Tatiana no es mala onda Pero creo que traes Un moquito ¿Traigo un moquito? ¿Quién es? Ay aparte me veo en la cámara Qué horror Gracias por decirme Eres una chava sencilla Carismática Dulce Hermosa Excelente persona Muchas gracias De verdad Pues es lo mínimo Que puedo hacer ¿No? Ustedes han sido bien lindos Conmigo siempre Pues Como por qué no serlo ¿No? Creo que llegué Un poquito tarde Este Sí 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 Muy tarde Saludos hasta Guadalajara Jesús Yo cumplo Con todos esos requisitos Pues ahí está ¿Qué estamos esperando? Ya me dijeron Que tienes un hermano Muy guapo Que le dicen Summer Sí La verdad Él es mi hermano postizo Siempre ha sido como Uno de los mejores amigos De mis tres hermanos Y este Guapo, eh Guapo O sea Ustedes Guapísimo Con unos tatuajes De Metallica Impactantes Pero guapo Guapo Abogado O sea ¿Qué más quieren? Lo malo es que no quieren subir Muy mal muchachos Yo los quiero presumir ¿Tuviste alguna relación amorosa Con alguien del elenco De Me Mueves? A ver Primero Abajito Sentimentalmente Sí, Pablo Lo que me preguntó Del chavo Pues es lo que te digo Simplemente que te valoren Que sean lindos No pido más No soy tan exigente Tati Tati su saludo Niña Estilo Si cantas Si cantas Sí, si canto la de Te lavaste la caja Sí la he escuchado Me la enseñó mi hermano El guarro que está abajo Este Me gusta tu sonrisa Muchas gracias ¿Desde ¿Desde cuándo conozco a Fer Cerecedo Tienen capítulos desde pequeña? Pues desde que entré a Azteca Ellas ya estaban en Azteca Cuando yo entré Yo entré Azteca a los 13 años Me parece casi 14 O sea O sea No voy a decir hace cuánto Porque ya estoy viejita Este Las conozco desde esa edad Entonces ya llevamos un chorro de rato Conociéndolas Y como nos tocó estar en el elenco De notas de amor juntas Las tres Pues nos volvimos súper unidas ¿A qué universidad? A mí me gusta una que se llama Centro Que creo que está en Lomas de Chapultepec Es una de las mejores en México En diseño de interiores Me encantaría estar ahí Pero pues la onda es tener tiempo Y ya saben ¿Cuál ha sido el proyecto en el que Has estado que te ha gustado más? Me dice una de mis mejores amigas Clau Creo que No sé si recuerdan ustedes Una novela Que fue la última que hizo Argos Con TV Azteca Que fue Deseo Prohibido Donde salía de Darketa De Estaba Ana Cerradilla Fernando Luján Dolores Heredia Artur Beristain Aldemar Correa Entró Andrés Palacios Creo que Ese ha sido el mejor proyecto O sea Como de crecimiento y así Que conocí a gente Que yo nunca esperé conocer Creo que Deseo Prohibido Amar de Nuevo También fue una superproducción Éramos una superfamilia Nos volvimos superunidos Amar de Nuevo Me mueves Y Deseo Prohibido Yo creo que son los que más he disfrutado La verdad Que también me gustó mucho Estado de Gracia Pero como era puro señor La neta O sea Sí muy famoso y así Karina G y Raúl Méndez Pero como era puro señor Pues como que no había tanta conexión Este ¿Qué programa te ha gustado más? La voz La voz La voz o la academia La academia me gustaba mucho Cuando era como los inicios La voz me gustó mucho La primera Pero fíjense que Ahorita que salió la voz 2 Y la academia 85.000 No veo ninguna O sea No 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 me llaman ya la atención Pues Solo porque De repente la veo Obviamente porque está Selene Que fue parte de Notas de Amor y Cante Increíble Este Por cierto Besitos a Selene A ver veamos Haz un canal de tu día a día Eso podría estar interesante Pero no sé que tanto Pues que tanto les interese Conocer mi día a día Que no es tan movido Entonces Si quieren lo hacemos así Eso podría ser interesante Que hago en el día Que me acompañen al gym Oye Es cierto que con esa Justop Claro Con Jocelyn Hoffman Que ahorita está en el 99.3 Creo que Está conduciendo Ella estuvo en Me mueves conmigo Igual Éramos súper unidas Me quedaba en su casa Porque Raro Pero yo fui Novia de su hermano Que también tiene un canal en YouTube Ryan Y por eso la conozco Pues cañón Nos llevamos muy bien Hace mucho no la veo Pero nos llevamos muy bien Ella iba a estar en Notas de Amor también Este Si haces un vlog en YouTube Que sea como dices Pero con temas de cómo actuar Ah También podría estar interesante La verdad es que no soy una experta No sé O sea Sé actuar No sé dar clases Pero puedo como darles consejos O Si a ustedes les interesa Esto estaría divertido Eres la pura banda Marranator Ya sé Gracias Gracias Este Liz Si es un canal Las ideas que dijiste son buenas Como un diario Si Estaría Estaría divertido Y creo que Bueno no sé Es que con tantos Este Canales que hay en YouTube De De chavas que platican Y así Como que no quería copiarle A nadie ¿No? Hacerlo como único Pero eso podría ser Que pongamos como temas Y hablemos de cosillas así ¿Qué grupos te gustan de música? Soy muy Muy este O sea Lo que esté Lo que esté de moda Me gusta Pero me encantan Los claxons Ricardo Arjona De hecho la semana que entra El sábado lo voy a ir a ver Este Ricardo Arjona me encanta Los claxons Rake Esa de banda como más Baladas Este Que a todo el mundo le gusta Como para cortarte las venas Me encantan Si eso del canal Estaría increíble Aparte sería como diferente Anímate Si lo voy a hacer Pero creo que necesito Un celular más bueno Porque tengo una Blackberry Creo que de ahí no se puede No sé Tengo que comprar un iPhone O algo así Haz un Haz un video con Gerardo Lama Tiene una canción padre Se llama La rana Hace mucho que no veo a Gerardo De hecho yo A mi me encantaba Gerardo Lama O sea La primera vez que lo vi Dije Este cuate Tiene que ser mi novio Me encantaba O sea es Físicamente Es el tipo De chavo que me gusta Pero ya después Nos volvimos como super cuates Brenda Hola nena Eres la onda nena Muchas gracias Brenda Manda un saludo Al grupo norteño Los dominantes del norte Yo toco la batería La batería Saludo y besos Al grupo norteño Los dominantes del norte Pablo Pablo Si pudieras escoger Con que director No mexicano A ver no Se me fue Te gustaría filmar Híjole me la pones difícil La verdad es que Pues como que No me importaría mucho Pero me O sea Me importaría Filmar Una onda Más como Hollywood Y esas cosas ¿Sabes? Porque en realidad Pues todos los trabajos De allá Tienen calidad Entonces en realidad Un director Con quien me llame No me importa Que me llamen Porque me llamen ya Que si me gusta ver Algo así como Where ever tomorrow Y esas ondas No soy muy fan La verdad Se me hace un poco No juzgo ni nada ¿No? Hay mucha gente Que le gusta Esa onda de Where ever tomorrow Y eso Yo no soy tan fan Yo prefiero La neta Si veo Si veo Por ejemplo Me voy a ver muy Veo a Yuya Y es O sea Me gustan como Esos tips De que Ay el peinadito Para aprender O el maquillaje Pero ver algo así como De que Hoy vamos a hablar Este De no sé qué Y te actúan Y eso No soy muy fan De eso En Youtube ¿Quién es tu amor platónico? ¿Quién es mi amor platónico? Interesante De actores Supongo mexicanos ¿No? Mi amor platónico Podría ser O sea Que vea y me derrita De plano ¿Quién será bueno? Mi amor platónico Ya sé quién es Desde que entré a Azteca Igual Hay un cuate No si lo ubiquen Muy buen actor Que se llama Fernando Noriega Muy muy bueno Muy guapo Ese creo que sería Mi amor platónico Es un cuate Buen actor Interesante Luchón Guapo Maduro Maduro Está muy cañón Él no sabe Pero No lo voy a decir Este Alita Collar Hey Youtube Hay una canción De una puerquita ¿Cómo se llama? Ah Sí Se llama Ay ¿Cómo se llamaba la obra? Ay No me acuerdo No puede ser No me acuerdo ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaba La obra de la cerdita? Mi hermano Me debería de ayudar Que me está escuchando No No puede ser No puede ser Pero bueno Busquen Tatiana del Real En Youtube Y hay una Hay canción Hay una canción De De una obra que hice De De este Sobre la diabetes infantil Ok Sobre la La diabetes infantil Y ahí Canto una canción Ya mi hermano Les va a presumir Sus Sus boxers Vente Trae una barba Muy sexy No tan sexy ¿Te gusta Yuridia? ¿Y qué piensas de ella? Sí me gusta mucho Es un talentazo Creo que Creo que De las De la academia Ya te escuché Mau Ya te escuché En serio Este Perdón Es que mi hermano Me habló Y ando acá Volteando No quiere venir A presentarse Le dije Arréglate Para que ahí Te rife Con tanta muchachona Pero bueno No quiso Yuridia Me encanta Me gusta mucho La verdad es que De la academia Creo que es O sea Súper talentazo Ah las blackberries No sirven Sí según yo No la mía Está muy chafona ¿Qué tipo de película Te gustaría hacer? Mexicana No la haría O sea a mi me encantaría Hacer algo así Como No sé si vieron Tampoco me acuerdo El nombre ahorita Pero El reencuentro De Leonardo DiCaprio Con Kate Winslet Hace No mucho Se reencontraron Otra vez Como protagónicos En una película Muy Muy padre Me encantaría hacer Como un Un drama Así pues Algo que te exija Mucho Este ¿Qué tipo de película Ya? Con los artistas Que has convivido Algunos Sí son Muy hipócritas Pues en este medio Hay de todo En realidad Las chavas O sea Siempre es una lucha De poder Tú ves a alguna Compañera actriz Y siempre es como De ¿Cómo has estado? ¿En qué estás? Porque yo estoy Haciendo novela ¿Sabes? Siempre está como La envidia La hipocresía De que sabes Perfectamente Que les caes Muy mal Y Ellos O sea Las viejas Como si nada Digo yo Yo la neta Prefiero que Ni me volteen a ver Como pa' Que te saludan Si les caes mal ¿No? Pero sí Ves de todo Así como Hay gente Lindísima Hay gente Que dice eso Oye ¿Por qué no contestas Los inbox? Ay ¿Por qué no No estoy viendo? Estoy Estoy metida aquí Perdón ¿Para cuándo La siguiente Tweetcamp? Vamos en los 2500 Cada 500 ¿No? Para que se vuelva interesante O sea En 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 los 3000 ¿No? Yo también veo a Yuya Sandra Sí Soy fan La verdad Pero la neta La vieja es muy talentosa Lo tengo que admitir Están muy buenos Los capítulos De Vete a la Verge No los he visto Que es YouTube ¿No? No los he visto La verdad Mando un saludo A mi amiga Que Ah Ya me salen Los albures Muchachos ¿Creen que no me doy cuenta? Estoy más linda Que ustedes ¿Qué pasó ahí? Yuya es lo máximo Sí La neta sí La neta sí Es bien talentosa Aparte está linda Es una chava Muy bonita Hola Tatiana Ah Agüichole Muchísimos besotes Eres mi amor Platónico Muchas gracias Ay no Ay Eres mi amor platónico Muchas gracias No te creas Me pone Ay gracias Saludos desde Jalapa Veracruz Besotes hasta allá Me encanta Veracruz Ah Que todos hay que pedir Notas de amor Sí La verdad Sí Yo Me deprimí muchísimo Imagínense Lloré 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 Engordé Este Comía Muy mal Pero sí Si nos pueden apoyar En eso Para que la pongan Estaría maravilloso ¿Me recuerdas? Te encontré en Mundo E En vacaciones Claro que sí Te acuerdo Marlene se llama Me acuerdo perfectamente De ti Muchos besos Bien linda Marlene Aparte creo que es una De las pocas personas Que saben mi nombre O sea si me ven en la calle Me dicen Tú eres lo que callamos Las mujeres Que está bien padre Pero nunca me han dicho Oye Tatiana del Real Nunca No sé por qué No No más no Siempre me ubican Por lo que callamos La vida es una canción Y eso Pero por mi nombre Nunca Mi dulce cerdita Así se llama La obra que hice Gracias Liz Mi dulce cerdita Para que lo busquen Este En Youtube Ahí Canto Este Notas de amorcitas Haz tu canal en Youtube Está ¿Está qué? Está padrísimo Todas las ideas Te apoyamos Sí me late Como para que También No sea como Nada más la actuación Y Si quieren conocerme Pues que me conozcan mejor ¿No? ¿Qué te parece El Buen Fin? Bien eh De hecho me esperé un año Para hacer la TweetCam En El Buen Fin Para que se dieran un lujito ¿Te gusta Whatever Tomorrow? Es lo que les decía Que Esas cosas Prefiero ver como Consejos que te dan Y cosas así A A eso A esa onda de que Te actúan Y groserías Y eso No me parece malo Pero no soy fan Solo un sueño Claro Así es la La película Del reencuentro Del DiCaprio Y Kate Winslet Así me gustaría Hacer una película Están muy cañones Esos dos Y juntos más Son talento de televisión Como la canción Eh ¿Puedes mandarme un saludo? Alan Brito Delgado Besotes y saludos Los inbox del Facebook Es que no los ando pelando Ahí también me alburearon Porque se están riendo abajo Esa no la capté Se están riendo de mí Es horrible Si ellos estuvieran aquí Haciendo un TweetCam No podrían Se los juro Este Sí Todos apoyemos a Cell Sí Apoyen a Cell Que está en la academia Guapísima Cuerpazo Y talentazo Ya está A cuatro conciertos De la gran final Al Treinta y tres Cinco 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 Tatiana ¿Te gusta Twilight? ¿Ya viste Amanecer? No Pero he visto todas Eh O sea La última no la he visto No sé si ya salió en el cine Pero he visto todas Soy súper fan La verdad Aunque no lo crean Digo Si he visto como Fallas Yo que soy actriz Pues te fijas mucho En muchas cosas Pero sí me gusta mucho La verdad Hay mucha gente que lo odia Las películas De Crepúsculo y eso A mí me laten Son domingueras La neta ¿Y el vampirito? Este No sé Te amo Y mi beso Beso Yuya es bien linda No sé Cómo termine viendo Sus videos Danter Ya sé Es súper linda Aunque finge la voz Y tiene como Modismos Muy de ella Es bien linda A mí me encantan Ver sus videos Me encanta ¿Cuántos años tienes? Les digo la verdad De la mentira Tengo veinte Ya Pero no le digan a nadie Ustedes piensen Que tengo quince Por el amor de Dios ¿A qué pienso De la voz México Y la academia? Y quiero Jesús Besote Este Pues nada La verdad es que Me gusta Porque pues Apoyan al talento Pero esta Te digo que estas dos últimas No Ni la voz Ni la academia Las he visto Porque como que Ya no me llamaron la atención Ya vi una y Y ya Fascinado con tu belleza Y si yo te dije Por tu nombre La vez Que fui al teatro Ah bueno si Jambol siempre Si 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 Pero son pocos Las personas Que en realidad Conocen tu nombre Me ubican Muchísimo más Por la de Noite que callamos Las mujeres La de La vida es una canción La de no se que La de no se cuanto Luis Mau Ay me encanta Luis Mau Porque siempre pone De su La foto de perfil De twitter Pone fotos mías Bien guapo Hola guapa Eres mi amor Platónico Que hermosa sonrisa Mándame besos Luis Mau Besos Y saludotes Ah porque no me dijiste Que comes para estar tan bella Pues Pues una se produce No crean eh Que sin maquillaje Estoy medio Medio Fellona Osea si me tengo que Medio producir Porque Sabes que estamos Apoyándote Notas de amor Fans Muchas gracias Yo si te dije Tatiana del real Ay soy tu fan Desde hace años Un beso Eres oro Ay Marlene Muchas gracias La neta Super linda Muchísimas gracias Y que bueno Que te encontré Por ahí Y tuvimos el placer De conocerlas En donde estas Haciendo la tweet cam En mi casa Esta es como La estancia de arriba Acá esta como La tele Vemos aquí pelis Este y aquí esta la compu Como Para todos Esta sonando el teléfono Efectivamente es mi casa Este Lo mas chistoso Que haya pasado En la actuación Que digas que oso No se Algo chistoso Híjole chicos No se No se La verdad no se Pero han pasado Muchas cosas chistosas De que O te caes en una escena Siempre en el día Largo Que tienes de grabación Cuando tienes Más de 30 escenas Siempre hay una escena Maldita Así se llama Bueno así le decimos todos Y la escena más maldita Es de que Tu te estas trabe Y trabe Y trabe Y cuando a ti te sale A la otra persona No le sale Y así Entonces me ha caído Luego graban cosas Chistosas Como lo del beso De que tu te sigues besando Y estos cuates Ya están Dejando las cámaras Por allá Y después de horas Te dicen corte O cosas así Eh yo quiero A tu hermano Mau Ja 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 Mau Te quieren ver en chones Ven ya Si ya salió Te cuento el final No La quiero ver No me cuentes Sandra La voy a ver Lo prometo Fallas Pues no sé Por ejemplo Donde Bella está embarazada En la pasada Que por ejemplo Creo que Se debió de haber notado Más el dolor O cosas así Este De De secuencias O continuidad Y eso Que Que he visto Pero le ves Ah Dice chica mala Que si me albulearon Bueno en esta caí muchachos Ya no voy a caer Dejen de albulear Albulear Albulearme por el amor de Dios Si Quiero nada más Que haga el ridículo Y no lo voy a hacer Tu amiga se parece A la actriz Marta Mariana Castro Que amiga La que me está escribiendo Esta Clau No Si Seguro no Yo te invito A ver la peli Claro Si Hay que hacer una convivencia Pero luego ustedes no van Como pa que la hago La otra vez la hice Creo que fueron Cuatro Bien lindos ustedes ¿Cómo te hiciste actriz Y quién te dio la oportunidad De ser actriz? Yo me hice actriz Porque Vi en Siempre me ha gustado La actuación Siempre he estado En cursos de verano Cuando tenía vacaciones Para hacer obras de teatro Y cosas así Vi en la tele Cuando tenía Siete años Más o menos El casting para el CEA Fui al estadio Azteca Me formé hasta el último día Entré al CEA Hice mis tres años Pero en realidad La persona que me dio La oportunidad De entrar Se llama Es de TV Azteca Y se llama Bueno Ya no trabaja en TV Azteca Pero en ese momento Me vio cuando no era nadie Y confió en mí Se llama Blanca Brera Que le debo La oportunidad Pues Que era Este Como Como la jefa de talento De lo que callamos las mujeres Entonces En el momento en que yo le di mi currículum Y me presenté Ella me dijo No te preocupes Mañana vienes Es tu primer programa Es como tu casting Para hacer más capítulos Y así fue Ella Siempre O sea Siempre confió en mí Súper linda ¿Qué instrumento musical te gusta Y qué quieres aprender? Me encanta el piano Pero Es que soy muy floja O sea Cuando hago algo Lo dejo a la mitad siempre Pero me encanta el piano Hola Tatiana Ojalá pronto te podamos ver en cine Sigue así Saludos Paco Muchas gracias Ojalá Me encantaría hacer cine Digo Ya hice La cama Con Chucho Chua Salí poquito Pero me encantaría tener Como un papel más Acá más cañón ¿Y tu novio dónde anda Alita? Que vive en el mismo lugar De mi novio En Querétaro Ahorita anda en Austin Se fue a la Fórmula 1 El canijo Entonces Mañana llega En la tardecita Entonces pues Pues lo ando extrañando Ando de solterilla Eh Buenas noches desde Colombia Eric Marín Buenas noches hasta allá Qué bueno que me están viendo Por allá ¿Te afecta la fama? No Pues es que en realidad Si lo vemos Fríamente Pues no soy famosa O sea No soy Silvia Navarro Pues o sea Ana Cerradilla Fernando Luján Yo creo que a ellos sí Los que le han dado Como mucha difusión Y eso ha de ser tedioso A lo mejor a veces Pero yo en realidad No tengo bronca O sea Si lo vemos así No O sea Voy al cine Y no tengo una bronca Hay una o dos personas Que a lo mejor se me acercan Y me dicen Oye tú sales Una foto A mí me encanta Este Te afecta la fama ¿Dónde íbamos? Ok Eres una gran actriz Y así te mando un gran abrazo Omar Panda Muchas gracias Omar Qué lindo Un besote y un abrazo Y gracias por verme Y por aguantarme Una hora de su tiempo Eh Es muy difícil Entrar a actuar Cuáles son las escuelas Buenas para la actuación Mira en realidad Ninguna escuela Te enseña a actuar Hasta que tú te enfrentas A una cámara O a un teatro O a lo que sea Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho que la práctica Es el maestro La escuela te ayuda mucho En realidad Pues cualquier escuela De actuación Cualquier escuela de actuación Te da las bases Y te ayudan mucho Este Hay una escuela De uno de mis directores Que está en la del valle No sé cómo se llama la escuela Pero es de Beto Cervantes Él es muy buen director Y es muy Como es director Es como muy Este Se mete mucho contigo Te explica Para que saques todo Llores No llores Grites Y así Pero en realidad Creo que La mejor escuela Es practicar Practicar Y practicar Y practicar O sea yo llegué a TV Azteca Actuando rarísimo A pesar de que ya tenía escuela Y ahorita Que llevo siete años Pues sí Sí cambia la cosa Pero es la práctica O sea saber que aquí está tu luz No taparte la luz No dar chicharrón No sé Es pura práctica ¿Cuál es tu película favorita? Inspiración Inspiración y un amor para recordar Inspiración es mexicana Con Bárbara Morí Y Arad de la Torre Y un amor para recordar Es con Mandy Moore Me encantan esas películas Ay Se están burlando de miedo Ajo deliciosa Ey si te invito a una de mis obras Si vas Sí Nada más Que me digan en dónde y todo Y si tengo chance de Marlene Claro que sí Muchísimas gracias Sería un honor Ah Claudia No En la foto de perfil a lo mejor Pero no se parece Tiene un aire a Natalia Farías Y a Dana García Las tres guapísimas Muchas gracias De hecho Natalia Farías Fue mi hermana En una serie que se estaba haciendo Que se llamaba Igual y sí Decían que éramos Parecidísimas Ah Yo fui uno de los cuatro Que fue a mi convivencia Malditos Y se las puse Van a ver Créeme que yo iría Pero soy de Torreón Pues te vienes No hay bronca Besos Sandrita Créeme que yo iría Pero de Torreón Ajá ¿Algún día posarías Me entienden? A lo mejor en un tiempo Puede ser ¿No? Le tengo que meter duro al gym Entonces Tú pon fecha y lugar Y vamos toda la bandita Más les vale a huicholé Un día vas a una convivencia En serio Y si no van más de diez No la vuelvo a ser mi vida ¿Escucharon? ¿Hablas inglés? Pues lo que te enseñan En la escuela O sea En realidad No voy a Estados Unidos Y te sé hablar Perfectamente Todo a la perfección ¿No? Pero sí No digo Tampoco Es de que no No sepa nada ¿Tus sueños ir a Hollywood? Pues creo que Todo actor ¿No? Creo que todo actor Quiere ir a Pues a producciones más buenas Imagina trabajar con Leonardo DiCaprio Anthony Hopkins Al Pacino Estaría Increíble ¿Le vas a los Pumas? No Si toda mi vida No soy fan Tan fan del fútbol Toda mi vida Le fui al Cruz Azul Por mi hermano mayor Porque era como de Ay, él le va a dar Yo también Y ahorita que Que ando con Con mi novio Este Él le va a los Pumas Y es súper fanático Entonces me Como que me hizo Que me gustara pues Entonces Podría decir que sí No Este Ya me lo nos vamos Venga Venga La escuela de actuación Solo te dan técnicas Sí, te dan como las bases Ya de ti O sea, mira Yo creo que un actor Nace 50% Y se hace 50% O sea, tienes que tener talento Si no lo tienes Aunque estudies Trabajes y eso Nunca lo vas a tener O sea, tienes que tener algo Ya teniéndose algo Lo perfeccionas Con técnicas Y eso que te da la escuela Con la práctica Y así Mándame un saludo Este Te elenco Te mando un saludo Y muchos besos Chavos y chavas Sí, síganme En Twitter Para que hagamos una Tweetcam en una semana Ya con 500 más ¿Por qué? Si tu novia es de Querétaro No vienes O has venido y no me da No, no he ido a Querétaro La verdad O sea, sí Sí conozco Base U Pero no he ido Con él no he ido Él es el que viene Todos los fines de semana A verme Pero cuando vaya Les voy a decir Para que los que vivan En Querétaro Nos veamos Y me den unos besillos Yo no me enteré De esa convivencia Pero haz otra Y si voy Dander Sí, en serio Sí, hay que hacer Una convivencia Estaría bueno ¿Qué pasó con Secretos De Vecindad? Pues sigue en pie En realidad No sé pa' cuándo Pero sigue en pie Y va a estar bien interesante Luego les cuento El chisme mejor ¿Dónde haces la convivencia? Pues hay que poner Un lugar y así ¿No? Y ya Ya es hora Como de irnos A ver las últimas Ay, me dice Clau Que ya mejoré Mi tweet cam Sí, creo que ya Es que La verdad Es difícil Estar en frente De una cámara Hablando sola Leyendo Es súper extraño Pero creo que Me salió mejor ¿O no? Este Estás hermosa Y me podrías mandar Un beso Balvin Mil besos Mil abrazos Mónica Eres muy bonita Muchísimas gracias Mándame un beso Que estoy trabajando En un pueblito Abandonado de Veracruz Jos Muchísimos besitos Mayor sueño En la vida Tener una familia Ser mamá Casarme Con el amor De mi vida Y para siempre Creo que Soy muy familiar Soy muy Con No sé Creo que eso ¿No? Si has otra Por aquí en Morelos Estaría padre Si tienes vecinos Famosos Artistas Nadie Qué bonito álbum Publicaste en Facebook Lo voy a publicar en Twitter Para que los vean Los que no me tienen Mándame un beso Me llamo Eduardo Saludos y besos Ahorita tienes algún proyecto Es lo que les estaba diciendo Una peli de miedo Que va a estar bien padre Un placer escucharte a Huichole Muchos besos Muchos abrazos Gracias Por Pues por verme No sé si lo di Bueno si Si dije bien todo Me alburearon por ahí Horrible Van a ver Este Pero creo que todo salió bien Un placer como siempre La convivencia La planeamos por Twitter Para que Pero van La neta No me vayan a abandonar ¿Vale? Mis hermanos Mi hermana ya me está chiflando No pueden creer Y creen que Creen que ustedes No se dan cuenta Que es lo peor Luego les presento a los amigos Cuando vengan un poquito Más presentables Están medio Chafones Pero se los voy a presentar A las muchachonas Este Besos a Matus Barraza Besos a A Alita Besos a Gracias me alegraste la noche Pásala bien A José José Josélo Ajá Besos A mi Mándame un beso Este Segui Guerrero Carla Mi primita Dile a Mauri Que lo queremos ver No se deja ver Carlita Mándale besos A todos Por allá Saludos Eres súper sencilla Y buena onda Carla Muchas Supongo que es Carla Dice Cla Pero Clau ¿Por qué le di Clau? Que horror Los quiero mucho Les mando muchos besos Gracias por estar aquí Por verme Espero haya salido mejor En 500 Hacemos otra Que creo que va a estar mejor todavía Y vayan preparando sus preguntas Y hacemos la convivencia pronto Y ahí nos estamos viendo Soy un gran amigador Tú y yo Eres una excelente actriz Te mando un beso a Omar Muchísimas gracias a todos Voy a guardarla Por quienes no la vieron Me pidieron que la guardara ¿Vale? Muchas gracias Dante Linda noche Mándame un beso Besotes Los quiero mucho Bye bye Chau Chau Gracias.